Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dede Piña, historias de propiedad intelectual, como siempre trayéndoles las mejores historias de propiedad intelectual. Mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña, abogado especializado en Derecho de la Propiedad Intelectual y hoy como siempre les traigo una historia interesante. En esta ocasión voy a hablarles ya de tener la experiencia de Irán Glampy. Anteriormente les expliqué más o menos de qué trataba este nuevo fenómeno de turismo que combina acampar al aire libre con el glamour y los lujos que puede tener uno en un hotel de cinco o de cuatro estrellas. Así las cosas pues me di a la tarea de consultar, buscar, a ver si podía apartar en un glamping y pues así lo hicimos, fuimos a un glamping ubicado en Cantú. Cantú es un sitio de ColSubsidio, para los que no son de Colombia ColSubsidio es una caja de compensación. Entonces fuimos a este glamping de ColSubsidio de Cantú y la verdad fue una experiencia bastante agradable. El clima de Paipa donde fuimos más o menos en promedio está como los 16 grados, pero ahora hay un poco de verano, inclusive Bogotá está haciendo bastante sol en este momento y cuando fuimos, eso fue para el 4 de Diciembre, 4 y 5 de Diciembre estábamos a una temperatura de 20-22 grados, entonces fue bastante agradable, aunque de noche nos hizo mucho frío. El sitio cuenta con todos los protocolos de bioseguridad, para uno salir y estar en las zonas comunes debería usar tapabocas, obviamente en el interior del camping debería estar desinfectado, es decir, las manos con alcohol o con gel y ingresar en zapatos, había como una caja con un tapete donde uno dejaba los zapatos, posiblemente ahorita lo pueden apreciar cuando vean en sí cómo fue esta experiencia. También averigüe algunas cuestiones relacionadas con la marca Cantú, que es la que presta estos servicios, ellos no solamente tienen glamping, sino que también tienen cabañas. Lo bueno de estos glamping es que están ubicados uno como a 10 metros, 12 metros del otro, entonces realmente uno está haciendo turismo de manera aislada, entonces no tienen que tomar esas precauciones que se están tomando comúnmente en los hoteles. Todas las carpas están ubicadas estratégicamente separadas una de las otras. Entonces ahora en estos tiempos de pandemia es una buena solución para ir de vacaciones. Es importante resaltar que hay varios tipos de camping, vamos a colocar aquí la fotico. Están los que son los Ecolosh, las tiendas de lona, la yurta, la yurta es patrimonio histórico de la humanidad, ¿sí? Por la UNESCO, que son estas tiendas donde hace mucho tiempo han vivido los nomadas de Mongolia. La yurta también se puede adecuar como una especie de camping. Si ustedes miran un video de Alan por el mundo cuando estuvo en Mongolia, él se hospedó en una yurta. También tenemos las casas en el árbol, la tienda de safari, está también el pabellón, que es como donde nosotros nos hospedamos, que es más conocido como el Belt Tent, la tienda de campaña esa que es así. Es lo más similar por la forma en que está ubicada su estructura, como está organizada la estructura de este tipo de glamping. También tenemos la autocaravana, obviamente los campers que llaman, el iglú, no es que sea hecho con hielo, ¿no? Pero sí hay algunas estructuras que son muy parecidas al iglú, o inclusive a una burbuja. El tipi, el tipi que es como en forma de cono, creo que estas son como las más conocidas y las más importantes. Ahora pues les voy a mostrar cómo es esto de la experiencia de estar en un glamping. Este es el primer primer primer. Exacto, eso es el primer primer. Entonces, ¿qué hasta las 10 de la noche? Si ustedes decidieron tomarla. Igualmente recordemos que si entonces llegan volver a aprender o decían que la criminalidad cosmonólica, pues no ha sido, porque más o menos ustedes no ahorita lo quieren aprender. Ah, ok. Si ustedes decidieron tomarla bien, les voy a dar los esqueletos, que hay una lente que se le quiera. O, hay otra lente que se le quiera. Dejan ya la manita, porque ya no hay que el glamping ustedes se aline, ¿no? Así que sí. Bien, entonces, ve. Ya, ¿no? ¿Se acuerdan viendo ese glamping, eh? Cada vez que ingresemos al glamping lo vamos a hacer con media o descalzo. En la entrada hay un cojoncito en madera para que ustedes depositen su calzada. Ya que lo hacemos con el glamping, para que se proteja la alfonda mientras está ahí. Y una mallita. Bueno, este es el famosísimo glamping. De colsubsidio. Tiene una lámpara por este lado, tiene una lámpara por el otro lado. Y tenemos por acá, que las mesitas, ¿qué tal? Que si quiere, eh, no sé, tomarse un vinito aquí, miren. Qué lindo. Tiene chimenea. Ah, para que vean, yo también soy fino. Soy indio fino, es un amigo mío. Y detrás está el lago Sochagota. Ese es el lago Sochagota. Si lo ven, qué lindo. Lástima no tener un dron, pero bueno. Si se suscriben a mi canal, dejan like. Pronto tendré uno. No entiendo. Otra vez por aquí, ta, ta, ta. Que si una agüita, que si un vino, pero si lo corran adicional. Que si quiere jugar yenga. Que si quiere, ¿qué más? Tomar café, caliente el agua. Come más melo. Ahí está el café, yo pensé que suenan dulces, pero no. Ay, pero... Ah, sí, sí. Pues sí. Y por acá creo que es el baño, ¿no? Sí. Bueno, entonces para ir al baño, toca por acá. Iguala. Tenemos el baño. Entonces... Vamos por aquí. Eso. Acompáñenme, chicos. Este es el baño. Bueno, este es el baño. La ducha. Y seguimos por acá. Y tenemos... La taza del baño o el inodoro. Para hacer del dos. Y del uno también. Con sus toallitos que puede ir a la piscina. Aquí hay piscinas termales. Uno puede ir a ellas. Todo muy lindo. Todo muy chido. Todo muy bonito. Y ahí se ve el clampín desde fuera, que es como una burbujita. Acá en Cantú. Esto es en Paipa Boyacá cerca al Pantana de Vargas también. También les voy a mostrar algunos videos de allá. Mientras son tú, yo entrado a la noche. Esta vaina tiene hasta chimenea. Vinieron y nos la pusieron. ¿Y qué tal? Esta vaina ya sí la aguanta, bro. ¿No? Jajaja. Uy no, por favor, ¿qué mire ese humo? ¿Cómo? El humo. ¿Por qué no te sacaste aquí a vivir? El humo del cigarrillo me hace llorar. Jajaja. Sochagota es un lago artificial creado para proporcionar potencial turístico de Paipa, ubicado en la zona hotelera del municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá, al noroccidente de Colombia. El lago Sochagota es construido sobre una humedad natural donde confluían las aguas de la quebrada onda y la quebrada alzalitre, así como las aguas termomineralizadas que brotan del sistema geotérmico de Paipa. Fue construido aproximadamente en el año de 1956. Bueno, ¿y por qué hablé del lago Sochagota si ustedes dirán Diego esta vez hablando del glamping? Lo que pasa es que este glamping de Cantú tiene la opción de poder hacer actividades acuáticas en el lago Sochagota, así como ustedes pueden observar. Algunas personas pueden que estén hospedados en hoteles de consubsidio como es el caso del Hotel Colonial o las cabañas que hay en Cantú o también el glamping, como donde yo me hospedé en esta ocasión. Espero que les haya gustado este video y estén pendientes de más sorpresas relacionadas con turismo y propiedad intelectual. Pues ahí explicamos algunas cositas, más o menos por ese estilo es, igual no soy un bloguero de viajes, ustedes saben que mis contenidos son de propiedad intelectual y ahí hice un esfuerzo pues por mostrarles cómo es esto del glamping pues para que conozcan este tipo de industria turística que obviamente no registro y pues obviamente nos hace ver como la propiedad intelectual también sirve para proteger el turismo. Nos vemos en otra ocasión, ya saben me pueden seguir a través de mi página web drpiña.com, me consiguen en redes sociales como Facebook, Instagram, Tik Tok y Twitter y obviamente espero que se suscriban a este canal, le den click a la campanita de notificaciones, su like y obviamente su buen comentario. Nos vemos en otra ocasión, chao chao bye bye.